El Gobierno Municipal 2022-2024 que preside Eladio Rafael Sánchez Zavala invita a la final del certamen Señorita Yecapixla 2022 que se llevará a cabo el próximo viernes 9 de septiembre a partir de las 8 de la noche en el Zócalo Municipal. Conducen Absara Calderón y Raúl Yexan Estrada. También podrás seguir la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Asiste con tu familia y apoya a tu favorita. ¡No faltes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!